La música que hay en el... La música que hay en el... La música que hay en el... ¿Pero quién hace el pistoletazo de salida? ¿El pistoletazo? ¿Sí? ¿La nuca? ¿La nuca? ¿La nuca? Sé que hi havia l'hombre bala, que el podríem haver utilitzat... Una, dos, tres... ¡Bravo! ¿La nuca? ¿No? 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 ¿El pistoletazo? ¿No? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!